Escritor fracasado en el Nacional Cervantes se presenta. ¿Estás dirigiendo una obra de Roberto Art? Estoy dirigiendo un cuento de Roberto Art que adaptamos al teatro con Diego Velázquez y que lo estamos haciendo en el Cervantes ahora. ¿Qué es lo que te sedujo de Roberto Art y de esta obra? Primero pienso que también Roberto Art es uno de nuestros escritores más potentes del siglo XX. Totalmente insólito como estilo, pero de una gran vigencia y de una fuerza que a veces es como un cross a la mandíbula. Como él decía que había que escribir con esa energía de dar un cross a la mandíbula y él la tiene. Y lo que me sedujo primero es porque a Diego me propuso dirigirlo. Él quería hacer ese texto y lo que es completamente diabólico del texto ese es que es un texto muy escrito, muy literario y que logramos hacer un trabajo para que sea divertido, audible. No solamente divertido, sino como alguien que te hace cosquillas para despertarte. Así. La temática es alguien que tuvo un éxito una vez y que no tiene más inspiración. Entonces, ¿cómo hace para desenvolverse en lo social, para no ser menospreciado por esa ausencia de producción? Y cómo él se posiciona frente a sí mismo ante esa ausencia de producción y de creación.